El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no te vas a abrir el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no te vas a abrir el corazón, derramará todo su amor. El transformará hoy vuestra vida, os dará la fuerza para amar. No perdáis vuestra esperanza, Él os salvará, Él transformará todas las penas. Como aquí vosotros la encogerán, abrir vuestros corazones a la libertad. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no te vas a abrir el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no te vas a abrir el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no te vas a abrir el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no te vas a abrir el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no te vas a abrir el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no te vas a abrir el corazón, derramará todo su amor.